Bueno, 1, 2, 1, 2, probando el audio, el audio, el audio, mando evento a realizarse, un evento importante, un evento cargado de mucha bendición Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él Gran aniversario, gran aniversario, aniversario de una agrupación que alaba Al poderoso de Israel, al Rey del Universo Cuatro años, cuatro años de aniversario, cuatro años de trayectoria Cuatro años dándole honra y gloria a Dios Ven con nosotros y celebra los cuatro años de aniversario de Juan Santay y su agrupación musical Más que vencedores Que no me falte Señor tu presencia Que no me falte Señor tu amor Agrupación musical, más que vencedores Los que esperan el miedo Tres de noviembre de 2018 Cinco PM en adelante Evento a realizarse En Iglesia Impacto del Espíritu Santo Bienvenida Bienvenida a cargo del pastor local Tadeo Pastora Janel Ven y juntos demos gracias a Dios por el cuarto aniversario de Juan Santay y su agrupación musical Más que vencedores Más que vencedores